Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura de tarot para el partido entre Libertad vs. Fortaleza por los octavos de final, partido de ida, la Copa Sudamericana temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Libertad empezará el encuentro queriendo tener mucho más fluidez de juego, queriendo también tener un poco más de juego defensivo, también para poder ser jugados de contraataque, en el cual en el segundo tiempo van a querer ver las cosas de otra manera, finalizando así el encuentro teniendo toda su disposición. Mientras que para Fortaleza empezará el encuentro queriendo, estando un poco desalientado en el juego, tratando de mentalizarse en querer tener una buena autoridad de juego y un buen equilibrio en la cancha, para que en el segundo tiempo tenga un poco más de ayuda espiritual, finalizando así el encuentro, teniendo un poco más de puntería en la hora de atacar. Y aquí en esta lectura de tarot, va a estar indicando que Libertad ganará el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro más a tarot, para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo martes primero de agosto del 2023. Partido que se jugará en Paraguay, la ida y la vuelta en Brasil, en la cual Libertad empezará el encuentro queriendo tomar unas medidas a favor para poder solventar una dificultad que se puedan presentar, tratando de dominar al rival para no ser dominado en casi todas las áreas de juego, para así dominar por la fuerza y tener un buen final de partido. Mientras que para Fortaleza empezará el encuentro queriendo ir encaminarse a tener un buen desarrollo de juego, teniendo un buen compromiso con su hinchada, tratando de dominar al rival y cambiar las cosas por el segundo tiempo y finalizar este encuentro queriendo tener una buena presentación. Yo creo que en esta lectura de tarot me estaré indicando y confirmando que Libertad ganará el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.